La Comisión de Inversiones número 45 del Consejo Municipal de Quintero ha analizado y presentado el proyecto de iluminación de la Plaza de Armas para solicitación pública en la sesión del Consejo Municipal número 111. El presidente de la Comisión de Proyectos e Inversiones, Consejar José Varas, detalló que se han aprobado fondos de hasta $34.138.000, provenientes del presupuesto municipal vigente, para llevar a cabo esta iniciativa. El proyecto tiene como objetivo modernizar los 6.000 metros cuadrados de la plaza mediante la instalación de 31 luminarias LED ornamentales tipo pagoda de última generación, que se colocarán en postes de 4 metros. Además, se realizarán las obras eléctricas necesarias, todas certificadas para garantizar su calidad y seguridad. Los antecedentes técnicos, el presupuesto y las especificaciones del proyecto han sido elaborados por profesionales de la Dirección de Obras Municipales, quienes han remitido la información a la Secretaría de Planificación, SECPLAN, para facilitar el proceso de licitación, contratación y ejecución, una vez que cuente con la aprobación del Consejo Municipal. Es relevante mencionar que, de manera paralela, la SECPLAN está desarrollando un proyecto de mejoramiento integral de la Plaza de Armas, con un monto aproximado de 3.000 UF. Este plan será presentado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MIMBU, para acceder a financiamiento en la línea de espacios públicos, lo que permitirá una transformación más amplia de este importante espacio público. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.